Saludos Córdoba y Ali Warrington directamente de esta nueva plataforma que se llama Billion donde vamos a estar representándole y llevándole todas las incidencias de lo que va a ocurrir con esta gesta histórica que va a ser Wise It Open de mil canciones en 50 días. ¿Ago yo? Sí gente, esto es algo que está interesante. Recientemente nosotros antes de comenzar pusimos una foto en las diferentes redes sociales y mucha gente decía, pero para, 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 ¿qué hace Ali Warrington? ¿Qué hace Robert Fantacu? ¿Qué hace Benny? Benny y el coyote de show juntos. Pues aquí estamos con algo que está... Mira Benny. Tú sabes. Benny. Antigo, ya tú sabes, aquí con las leyendas, con los próceres de esta pendejada, de las comunicaciones, del género y se siente cabrón estar aquí y hablando de la gesta de otro compositor que es Wise, que es como que yo entre el género y ya Wey estaba hace años de años, ¿me entiendes? Y estamos aquí representando. Oye, y algo que tú lo escuchas por primera vez, es decir, mil canciones, mil composiciones, 50 días, uno dice, ya en tres, ¿se podrá hacer eso? Porque realmente es complicado. Porque tú todos los días tú no estás con el mismo ánimo. Y todos los días tú no tienes la misma... Por lo menos yo que escribo libretos y todo eso, a veces uno se complica. Desde ahorita yo te veo como en duda, como que Wey no lo va a hacer. No, no. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que está como...? Estoy en negación. Lo digo es que es complicado. Imagínate que yo te llame y te diga... No digo que es que no tenga la capacidad de hacerlo, porque sí que tiene la capacidad de hacerlo, pero es bien difícil. 50 días, mil... No, no, sin duda, sin duda. Es ambicioso, lo dije en la presentación que hicimos la semana pasada. Creo que es algo, un proyecto bien ambicioso. Yo que llevo muchos años en este movimiento, además del reggaetón y la música y el entretenimiento, no había visto algo así. He visto cosas que han sido grandes y ambiciosas, pero yo pudiera decir que es una de ellas. Hay un dato, si nos vamos a la historia, nunca, nunca en la historia de la música se había llevado a cabo algo similar. O sea, yo no conozco a nadie que diga, no, yo hice 10 canciones en un día o hice 20 canciones en una semana. Los que saben y los que hacen campamentos de compositores para sacar uno o dos temas, estar tres semanas... Tú traíste un buen punto. Un campamento, lo dijiste, hay compositores. Entiéndase que hay varios. Aquí es solamente Wise, Benny y Panta. No hay varias gentes con él, ahí está Wise. Sí, es como si yo te llegué a ti, hazme 20 comedias hoy en día. 20 libros de comedias. 20 se suelen, el mismo día. Y pues dando la palabra, papi, 20 comedias. Hacer 20 de un short, tú hagas un día, yo, chacho, es uno y a veces estoy tres horas, yo me quedo dormido, a veces me quedo dormido ahí. ¿Para ser un personaje? Sí, sí, sí. Sí, porque recuerda que es algo bien complicado, son una historia que tú tienes que recrear en tu mente, llevarla a cabo, también pensar cómo es que la persona se cautive con el contenido que tú estás llevando, con la historia que tú estás llevando, y estamos hablando de mil canciones, 50 días, o casi dos meses. Por lo regular, hay diferentes formas de componer, con una guitarra o con un piano, y empiezas con una melodía, y empiezas poniendo el eta, tienes una idea, o menos, y por ahí tú vas. Pero Wise tiene la capacidad de, con un beat, empezar a improvisar. Cuando pequeño, tengo historias de su hermano Tomás que me comentaba, que él cogía canciones ya hechas, que estaban sonando, y él venía y le cambiaba la letra, e improvisaba encima de esa canción. O sea que es una capacidad que no todo el mundo da bien. Bueno, tanto así, que él, por ejemplo, él coge y se le ocurre una idea, se pone los audífonos, y es medio complicado. Benny, tú que has escrito, empezar a tararear sin pista a capela. Está duro, sin ninguna, no, no tiene ni letra, sin ninguna base. No es que coge una base de YouTube, y él, a capela. Nada, yo he estado en un campamento con Wise, hemos escrito juntos. Papi, yo fui y vine para acá, este cabrón se cree que quiere más que yo, yo soy el más que escribo, y voy para allá, lo voy a demostrar. Me senté y escribí como cuatro canciones en una hora. Y él entra y dice, pero, cuatro, y tú hiciste ya, no, imposible, tres, cuatro. El cabrón hizo cuatro en una hora. Él me hizo lo mismo, como que, ¿qué pasó? Yo soy Wise, no te equivoques, ¿me entiendes? Pensá que soy humilde, te la voy a empatar, porque puedo hacer una quinta, pero te voy a dejar esa película, la empato ahí. Sí, él sabe que hicimos como 40 temas, está soltado por ahí todavía. Soto NFT de temas viejos. Y para ti, que tú eres compositor, ¿cómo tú ves eso de mil canciones en 50 días? Mira, una, vas a pensar en la pensión. Dos, vas a pensar en la chica, en los problemas personales. Tres, vas a pensar, siempre vas a tener una limitación, porque hay un montón de cosas que uno, en su vida cotidiana, es difícil. Imagínate, 20 en un día, cabrón. Sí, pero cuando tú no tienes esos problemas, tú no tienes que pensar en eso. Sí, pero ese no es guay el de 12 años que escribió. Ah, pues esa, ¿cómo es? ¿La canción? Sí, hasta el sordeo ahí. Hasta el sordeo, güey. Te voy a decir más. Esa era una de mis canciones favoritas cuando yo era un chamaquito. ¿Ya no? Todavía. Ah, hombre. Todavía, ya era adulto, ya no. Es que yo era un chamaquito. Sí, sí, es cierto. De mis canciones favoritas, puedo poner hoy en día, la escucho completa, incluso los likes que yo hacía de J.Penca, era de las canciones que ponía. Sí, sí. Y una de las cosas que más me sorprendió a mí de Wise, porque yo me vine a percatar de que él fue el que escribió esa canción, ya yo, ya, cuando él, después que había escrito... Ya viejo. Ya, yo creo que ya había escrito el doctorado cuando... Ah, como te enteraste. Cuando me entero que él había escrito esa canción a los 12 o 13 años, eso para mí ha sido lo más sorprendente. Sí, sí, sí. Una salsa, porque nosotros mayormente lo reconocemos, porque yo por lo menos conozco a Wise desde que arrancó en el underground, que sacó sus producciones, West la Gangsta, West la Moda, luego empezó a escribir para otros exponentes. Cuando cantaba con el trío de los Mike, al principio, antes de ir a componer... ¿Me llevas a Montemplar? No. ¿Me llevas a Montemplar? Cabrón. Se amplió el dedo de los Simpsons. Sí, sí. Cuando me lo sé que es donde el tubo pegado. ¿Qué, cabrón? ¿Qué te había que ampliar eso? Me llevas a Montemplar. Eso era en Playero 31... Cabrón, eso es Simpsons, Simpsons 1 o 2. Sí, sí, sí. Y van por 40 y pico. Es Simpsons. Sí, porque exacto. Pero es así, es sorprendente. Incluso entre esas mil canciones va a tener salsa, merengue, vallenato, reggaetón, R&B, de todo. Me imagino que también se inventará así o siete géneros, porque para hacer mil canciones... Sí, de verdad, como que... Tú te imaginas, esa es una buena, viste, y fuera de que lo tiró Robert Fantacuca por tirarlo. Tú te imaginas que salga como un invento de eso y cree un concepto, hasta un género nuevo. Un género nuevo. Sin él, a lo mejor, Wade, lo puede haber pensado o a lo mejor... Sin buscarlo. Sin buscarlo. Qué duro. Eso está duro. Puede ser, pero es posible. No es posible, es verdad. Sí, porque la creatividad es infinita, tú sabes. Sí, sí. Es que es mucho... Hay mucha gente que duda, que... Incluso, y hay que ser honestos, hay mucha gente comentando y diciendo que, ah, son canciones que... Tienes que bailar, tienes que... No sé dejen de... No sé dejen cogerle, p***o, que de eso está... Sí, sí, los eireles están, pero choretos, las redes. Obviamente, hay que cumplir con una regla, porque está lo que es el record Guinness. Ajá. Está pendiente a este proceso. Pero, tiempo, 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 tiempo. Record Guinness, ¿cuál es el record Guinness? De hacer mil canciones, 50 días. Pero, ¿nadie había hecho eso en el record Guinness? Pero, hijo mío, se lo acabo de... Sí, pero, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿800? ¿Cuánto es el record? No, no hay record, no. O sea, no sé cuánto es el record. No, no, no sé si hay una placa para algún record. Tienes que haber. Es que todo lo que se ha hecho, es todo lo que se ha hecho. Pero, tienes que haber algo, por lo menos un precedente. Bueno, lo que dice Benny es que a lo mejor hay, a lo mejor hay un... No, no existe. No, no, bueno, lo que Benny dice que a lo mejor hay un precedente, no exactamente así, porque Guinness se creó este concepto. Pero que por lo que hay un compositor que de momento vieron y tiene 300 canciones, a lo mejor es un año, por decir, un... ¿Me entiendes? Un hombre, como quiera. Algo tiene que haber. A lo mejor, en un año, pues este compositor tiene... ¿300 canciones? ¿O 500? Esto ya es otro nivel, punto. Son 50 días. Sí, sí, sí. Uno se quema, uno se quema. Escribiendo, uno se quema. Yo, mentalmente, a veces uno oye... Si es Benny el de Canal, el chamaquito, eso nunca se iba a quemar, porque yo he conocido musas, y hay musas que tú puedes seguir escribiendo y escribiendo porque tú estás bien. Como las primeras que ustedes empezaron para la radio, tú te hubieses quedado ahí un mes completo haciendo contenido porque tú estás bien de esto. Pero ya cuando uno es mayor, ya igual se ha pasado mucho tiempo. Te quiero preguntar, Benny, ¿qué es lo primero que tú haces cuando vas a componer la canción? ¿Qué es lo primero que tú agarras? El ritmo, una idea, una situación, el whisky. El Philly. El Philly. El Philly, el whisky. ¿Qué es lo primero? ¿Cómo tú montas una canción? ¿Qué es lo primero que sea? ¿Qué tú haces? Primero tienes que sentirte preparado, ¿sabes? Como que tú no vas a escribir una canción para poder escribirla porque ya cuando tú eres un compositor maduro, estamos hablando ya de lo que está pasando con White, tú tienes que estar preparado, ¿sabes? Como que, acho, me sentí bien caón para escribir este tema, ¿entiendes? Por eso es que yo digo, ¿cómo este hombre va a hacer este reto ya siendo un compositor ya maduro de mucho tiempo, ya siendo un maestro cinta negra? Bueno, yo creo que es por eso mismo, Benny, porque es un maestro cinta negra. Yo creo que ahora él dice, pues si yo tengo la capacidad, ¿me entiendes? Cabrón, porque no son las mismas musas, las musas cuando uno empieza, tú puedes escribir. No, no, te entiendo que lo que Benny dice es que de momento versus chamaco, tú dices, pues escribí 20 canciones, estoy vacilando, versus que ahora hoy en día tú tienes un negocio, además de todo esto, que si no, que si tengo que ir a mi casa, que si tengo que bregar con la oficina, sí, 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 los hijos, sí, te entiendo, como que la musa está, pero es complicado. Es el reto más grande. Yo escribí a los 23, 24 años, con la que tengo ahora, ahora puedo tener la experiencia y la madurez, pero para aquel tiempo tenía las ganas, tenía las ganas, tenía la frescura, tenía, era chamaco, ¿entiendes? Y entonces ahora por lo menos tengo, ahora por lo menos como yo sé cómo ocurre la cosa y yo sé, los compañeros que yo tengo, yo sé que van a sacarle a los que yo puedo escribir, le van a sacar, pero le van a sacar punta, pero una canción no es lo mismo, porque una canción no hay punta que te pueda sacar otra persona, tú tienes que escribir la canción completa y la punta, pues la gente escuchándola ya, y es un poco más complicado, entiendo yo, que un libreto, cuando tengo otras personas. Y ciertamente hay que destacar que semanalmente, todos los sábados específicamente, vamos a estar, este grupo de panas, llevándole toda la incidencia de lo que va a estar ocurriendo, porque ¿saben qué ocurre? Estamos ahora mismo en Naples, Florida, ¿verdad? Pero de aquí, esto se va a mover, vamos a irnos por la costa este de los Estados Unidos, hasta allá arriba está Nueva York, la Catata del Niágara, luego bajamos a Catampa, y después a Puerto Rico, cerrando estos 50 días, a ver si Wise logra el cometido de las mil canciones en los 50 días, vamos a estar en varios sitios, en South Carolina, en Nueva York, la próxima semana, así que hay que estar pendiente a este reto de Beyond Tour 2022, y la pregunta es, ¿habrá maleanteo? O sea, que a mí me encanta lo mío, el maleanteo, ¿habrá maleanteo? Ya que Wise fue uno de los primeros, o si no, tiene la maqueta del coro del maleanteo. Ese flowcito, también lo inventó Wise, la gente no lo sabe, pero fue uno de los primeros. El de Royal Rumble, el de, el de, el de Royal Rumble. Baby Rasta, no dije que no fuiste tú el maleanteo, no dije que no fuiste tú el maleanteo, no dije que no fuiste tú el maleanteo, dije que él creó un flowcito más, más cantadito, más tirado para atrás, más maleantoso que él, que la gente se deja llevar. Ya, correcto. Sin darnos cuenta. Sí, 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 él trajo eso. Bueno, es que tiene que haber, porque. Perdóname, colaborando con artistas que no son pareja de él, que no son como Lito y Polaco. Ajá, ajá. Él se metió en esos temas. Cava. O sea, él mismo, oye, la canción que hizo con Chesina, el DJ R y 6. Ajá. Que él era el que le hacía una canción completa y después viene Chesina con el rap de Lerner, con la. Sí. ¿Qué es lo que hable? ¿Ese es quién? Chesina. ¿Ese es Chesina? Anda. Ese chanteo yo nunca lo había escuchado. ¿De Chesina? No sabía. ¿De Chesina? A veces es difícil de descifrarlo. Claro, claro, claro. Sí, sí. Bueno, sí. Es una opción de imitarlo. Sí, sí. Exacto. Una opción para nosotros es que tú no lo imites. Sería bueno, sería bueno, sería bueno para el podcast. O sea, pero usted me está diciendo que de mil canciones, 500% en inglés es reggaetón, 500% por lo menos. ¿Por qué? Pues porque ese es el género que predomina. Eso está interesante. 10 salsas. Yo le diría, 10 me vengo. ¿Pero por qué 10 salsas? ¿Por qué tan bajito el asalto? Yo sé que eso es lo tuyo cuando le pasaste el rolo a Gantel y la perrera por la tarde. Ellos por la mañana en las mismas emisoras. Yo sé que eso es lo tuyo, pero salsa tienen que haber por lo menos 10. No, pero acuérdate que no tenemos que circunscribirnos solamente a salsa o reggaetón. Acuérdate que hay otro ritmo, vallenato. No, pero eso es ven y pone 10 salsas para decir 10 vallenatos, 10 baladas. Lo que pasa es que en mayoría, ya no es barata, el puso 500. El balada también es duro. Sí, el balada, sí. Por eso él puso 500 reggaetón. Y música cristiana también. Sí, también, música sacra, sí, música sacra, seguro. Como sabemos, White también tuvo en su vida un momento, un encuentro con el señor. Claro. Y también fue, obviamente eso también influye en cierta forma, en su forma de componer, de llevar otro mensaje, una letra más limpia. Pero nada, puede haber un valiente ahí. ¿De 1.500 pueden ser escritas o no? ¿Cómo? ¿Cómo se han escrito? ¿Pueden ser escritas o White las tendrá? ¿Cómo? ¿Ya las tendrá así las maquetas? ¿Tú qué? ¿De 1.000? Hay gente que está diciendo eso. Sí, porque cuando yo hice el like con White, cabrón, yo no puedo creer, todos los compositores que me tiraron mordillos. Mira, a ver, Gustavo, ¿qué no se da igual? Eso es imposible, a ver, a ver. Y yo, mira, papi, yo no le he dicho nada. Eso es el hombre. Si tú lo dudes, ve al estudio y ve al... Y chequealo. Porque es complicado. ¿Pero tú dudaste venir? Sí, yo dudo. La cara que él me puso cuando yo lo vi aquí, que entre, que llegué. Que como que, hmm, estoy ready, pero estoy puesto para la jodienda. Como que, no va a ser fácil, pero estoy puesto. Y ahora mismo, White está cuartelado por estos próximos 50 días. En esta casa, se va en los RV por ahí para arriba, con su equipo de trabajo, a meterle caña a lo que es este... A lo que es este... Esta agente histórica de mil canciones de 50 días. Beyond Tour. Habría que preguntarle a White, en su momento, en cuál de los géneros, porque son 18, ¿verdad? Mira, deja el teléfono, te baja, pide, te estoy preguntando. No hay leche y tú estás en Miami. Que no hay leche, le dijeron, no hay leche y huevo y está en Miami. No, no. Que lo busque otro que lo... Mira, tirando, lejera, trae pan, porque sosamos en la florígida. Tu familia está en Puerto Rico. Me está haciendo la pregunta, la estoy aquí escribiendo para repensarla, papá. ¿Cuántos géneros son? Un montón. ¿Pero tú sabes el número? No, este género... 50, Dios. 18. 18 géneros musicales. 18, ok. Sí, Manuel, tú estás... ¿Por qué me la preguntan a mí? Porque tú siempre me gustas preguntar, porque tú eres el que enfatiza. Pero se te olvidó, punto. No, se me olvidó, porque... Exactamente. Sí, pero yo sé que me confundí todos los días. La pregunta es, que hay que decirle, vuelvo para atrás, ya que Robert me dejó así. Es en cuál él está más cómodo, en cuál se le está haciendo más fácil. Yo no lo podemos contestar nosotros, pero... ¿Comercial? No, pero Benny trajo el comercial. Esa es su fuerte, su fuerte es comercial. Yo creo que en Zion no ha tirado algo más cabrón que Azundada. Tony Day no ha tirado algo más cabrón que El Dos Torados. Son muchos... Raquín, qué guay. No ha tirado algo más cabrón que Zola. Raquín, qué guay. No ha tirado algo más cabrón que Down. ¿Sabes qué? Exacto. Él tiene su artista que les puso el enchape, y después de ahí, esos temitas para superarlo han sido difíciles. Hay compositores que le componen al artista, valga la redundancia, tailor-made. O sea, esta canción es para ti. Más nadie la puede cantar, pero no va a ser lo mismo. Y hay que ver si Guay tiene esa capacidad en este proyecto de hacerle... Mira, esta canción es para... Lo que pasa es que Benny trajo algo. Tú dices que Zion no tiene un tema más grande que Azundada. No. Para mí no, Robert. Por encima de Fantasma. Azundada no es Azundada, pero Azundada es mío. Yo voy a llegar solo. No, no, una pregunta. Yo voy a llegar... No, Azundada. Azundada es para mí. No, no, Azundada, para mí Azundada. Tiene algo, tiene algo que es solo. Lo que pasa es que no está Lenos, ¿me entiendes? No, pero yo no voy a... No, no, no. Yo no está Lenos tampoco. No, ni en Fantasma tampoco. Azundada. En Helo. En Helo tampoco, ¿no? Tiene sus palos, pero Azundada yo creo que no, no. Azundada, Azundada. Trajo, trajo, trajo un punto duro ahí. Fantasma tú puedes ponerla, pero Azundada... Fantasma me gusta, pero Azundada... Está Sion antes y después de Azundada. Tiene algo que ha pasado el tiempo. Quizás los que tú me has dicho... Claro, estamos hablando de 15 años. ¿Cuál? Azundada. Pues podemos decir que Sion es antes y después de Azundada. No, no, tampoco así, porque Sion es Sion. No, no, no. Acuérdate que cada artista tiene unos temas. Como solista. Sí, por eso como solista. Sí, y ahí el sello de cuenta como que ya lo... Ok, me piso lista, la tengo, pero me hace falta Leno. Sí, sí, hace falta Leno. Pues con ese palo, no seguir por ahí, por el carril, me hace falta Leno. Ok, Tony Dye. Tenga, echárselo. Vamos para atrás, Tony Dye. Y va a estar haciendo la cola con Leno. Sí, sí, sí. Hubiese, creo que hubiese tan sendido más. Pero ahí tú ves, sí, le hace falta. Siempre a Sion le hace falta. No, él toma, toma. El guay es de Maki. El guay es de Maki. El guay es de Maki. El guay es de Maki, no beban más nada. El de Maki, no beban más. Ah, el hace el guay, ok. No, y te convence, porque yo por poco le hago coro. Sí, por poco le hago coro. Y después digo, espérate, esto es Maki de Yaga y Maki. No está Yaga. ¿Qué pasa que está Yaga? Y de Tony Dye, entonces, este tipo encuesta, porque ya que me trajo... El doctorado, ahí no hay break. Ahí sí no hay para pelear. Por fantasma, tú me puedes pelear y eso, pero... No, pero no estamos con calma, vamos con calma, papi, vamos con calma. Ali, doctorado. Ok, voy a recapitular con... Espérate, Sundada, ¿sí o no? Sí. Sundada. O... Demasolo, Demasolo. Que tú entiendas. De Sion. De Sion solo. No me vayas a decir bandida, que es con Lennox o... No, no, yo voy a llegar. Yo voy a llegar. ¿Es la tuya? Benny, dice Sundada. Yo digo Sundada, más comercial. Tú sabes que a mí me gusta mucho... Perdóname, tú sabes que yo vi a Sion en el tuque, frente a 100.000 personas, cuando... Cantando yo, este, yo... Sí, 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 sí. ¿Y por qué volvió con Lemos? No, aquel tipo estaba con Lennox. Porque después, esa canción, la canción, eso fue para Flow, la discoteca. Sí, sí, para Flow, con Nelson, sí. Y después, no, claro, porque después... Hizo un concierto solo, o sea, yo en el Choliceo, este... Sin Lennox. Y al final, entra Lennox y se reconcilian, y después volvieron de nuevo. Sí, sí. En el 2007, creo que fue ese The Perfect Melody. The Perfect Melody. ¿No estás de acuerdo, David? No, no, no estás de acuerdo. Yo... Me gusta mucho Fantasma y todo eso, pero... No, 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 exacto. Me gusta mucho Fantasma y hay varios, pero sí Sundada es... Por eso dije antes, en solista, obvio, porque el dúo es... Sí, es otra cosa. Es antes de Sion, no. Pero hay un... Sundada es antes y después de Sion. Así que sí, ganó en mayoría. Tres a uno. ¡Uh! Vamos con Doctorado, Tony Dice. Tony Dice tiene palo, tampoco, no sé. No, pero Doctorado... Oye, Doctorado... ¿No está bien, tú ahí? ¡Qué puta puesta! No, no, pero el Rimi estuvo bueno. Ese está Don. No, 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 pero... ¿Qué Don salió? Y no está vigente. No, pero... ¿Qué pasó ahí? No, ni me la llamo. Es Don y Kenway, ¿verdad? No me acuerdo. Yo no me lo acuerdo. No me lo acuerdo, pero... Don y Kenway es el Doctorado Remix, ¿verdad? ¿El Doctorado fue 2010? Es que hay canciones que tú no puedes meter el Rimi. Hay canciones que son tan grandes que ya tú no puedes meter el Rimi. Todos estamos de acuerdo entonces que sería el Doctorado. Doctorado Comida y Panamí. Sí, duro, duro. ¿Y cuál es esto? ¿El Sola? ¿El Comercial, Comercial? ¿Ese es el tema de esto el más grande, Sola? ¿El Comercial? Una barriga la escribió Weiss, ¿verdad? No, esa no, esa no. No, pero Comercial, yo digo más... Comercial, Comercial. Pa, 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 chartear. Sola, ¿eh? Dime si... Sola charteó. Sola charteó en Billboard. Sí, sí, claro. No, no, le dio otro giro a Héctor. Sí. Billboard, Mercados que él no entraba, entró con ese tema. Pero quiero hacer una pregunta y quiero que me contesten. ¿Una canción se mide que es buena y que es excelente canción por lo mucho que suena? Sí. ¿Tiene ese mérito? Sí, también. No necesariamente que... Es todo lo que tiene... No, no es todo, pero es un elemento. Porque hay cosas que suenan. Las ketchup, por la que uno... Las cereje... Está bien, mi papi. Es que las cereje... One hit wonder, one hit wonder. Espérate. Vamos a ver el plato. Vamos a ver los ketchup. Vamos a ver el plato. Segundo, porque es importante mencionarlo. ¿No estás bebiendo, papi? No, no. Se dio un chocino. Toma agüita. Toma agüita. Toma agüita. Estoy dando un ejemplo, papi. Estoy dando un ejemplo, mi amor. ¿Cómo decía esa canción, Robil? ¿Eh? ¿La de las ketchup? Ja, ja. ¿Y sonó? ¿Y sonó? No venga a decir los de la macarena. ¿Cómo se llaman los de la macarena? ¿Cómo es que se llaman? Los de río. Los de río. También los voy a mencionar porque eso... Claro, pero por parte. O sea, una canción... Sí, pero aquí estás trayendo el ejemplo del one hit wonder. Sí. Como quiera que sea, fue un tema que tuvo éxito. A lo mejor a ti no te gustó, a mí no me gustó, o a los que estamos aquí no nos gustó, pero tuvo su éxito. Está bien, pero... Ahí... ¿Tú haces una buena canción? ¿Ah? ¿Una buena composición lo haces? ¿Pudiera ser? ¿O no, Benny? Sí. ¿Pudiera ser? ¿Y la buena composición es? Tú la oyes, tú viste el doctorado, el concepto, lo que te quiso decir, tú dices, diablo, cabrón. Claro. Conta, contesta el concepto, eso fue un palo, bíblico, el número uno. Tú eres un cabrón. Pero, ¿cuántas canciones escritas y hechas que están en un disco y nunca sonaron y son excelentes composiciones? Pues no pegaron. Esa es la pregunta que quiero hacer. Si dicen que Dios, hasta la hoja, la hoja que cae, Dios permite que caiga. Si no se pegó... No, eso le hace una mala canción. No le hace una mala canción, pero no se pegó. ¿I rest my case? Sí, pero eso no le afecta al compositor, eso le afecta al artista. ¿Qué diablos? Qué ponchi. Si no le pega al compositor, es verdad, le afecta al artista. ¿Qué cojones? El compositor le escribió, si él no pega, es culpa al artista. Al contrario, eso le da más grandeza al compositor que le escribió una canción a ese artista, que fue un one-one con esa canción, y después el artista, pues no pasó una cosa. Están mezclando cosas. No, papito. Están mezclando cosas. Están mezclando cosas. Toma, mamá. Toma, mamá. No, no, quédate ahí, porque si no hay ahí, papi. Quédate ahí, ahí, ahí. Ahoríquelo, ahoríquelo, quiero ver Lucha Libre. No, es que yo lo entiendo, no lo voy a decir. Y si no, yo no entiendo lo que tú dices, Alí, que... Que tu culo, no entiendo tampoco. ¿Una buena canción? No tiene que ver, una buena canción puede ser buena y nunca pegó. Ahí yo te la doy. Sí, sí, eso sí, sí, sí. Pero si no pega, el público no será bien por algo. Porque no la... Exacto. Porque la casa ahí que no la son vos. No, porque la canción que era casa de bichote y era un chamaquito, pues yo te dijo, papi, eso no va. Manolo, tú no te vas a colgar eso, eso es un conflicto. Sí, sí. Dice bichote, eso no va. Porque para eso te importaba, yo no le producía, ¿verdad? Con el ua, 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 ua. Sí, claro. No, 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 eso no va. Era buena canción, papi, yo me quedé en el gate. Sin embargo, era Karol Guille la bichota y tal, ya... Exacto. Ahí tú ves las épocas. Antes era la presión dura de que, mira, eso no puede sonar. La presión que la papá es en Goyote. Ajá, ajá. Ahora yo te pregunto, en medio de este reto, White traerá temas así tan grandes como el doctorado, Mayeron Tito... Buenas, coño, date otro shot de la jodienda que estás bebiendo. Dale, date otro... No los regañona, sí. Sí, porque en verdad ahora estás como que... Dale, bebe, bebe del Maví eso, bebe del Maví. Esa es buena idea. La esquina sube encima, qué caro. Sí, pero mira, ese es un buen punto. Sí, que no tengo dudas, pero si van a salir temas a ese nivel. Está interesante eso. La pregunta... ¿O cuántos son? De que van a salir, van a salir. ¿Cuántos van a ser? Oye, de mil, ¿cuántos son? De mil canciones... ¿Vas a tirarte un número? No, no. No te pregunto, pero... Vamos a tirar el número, dale. Está bueno, pero dale, zumba, zumba. Vamos. De mil canciones... Sí. ¿Cuántas serían? Valos como el doctorado, como su dadas... Como sola, todos esos... Ajá. Como todo lo que... Pueden salir sus 15 palotes. ¿15? De mil. Palotes. Palotes. Echelí es la bestia. Palotes. De 15 de mil. Ahí, ¿viste? 15 de mil. Eso no es un 0-15. Estás bateando en pelota un 0-15. Eso es esto. Tú no estás bateando ni 100 en pelota. Tú estás botado. Ya tú, no me lo llevé del mío. Sí, ok. Eso es Stephen Curry metiendo dos puntos por juego. Exacto. Eso es batear 0-15. ¿Estás? Pueden sonar, pero convertirse en palos, entre leyendas de... Canciones. Sí. O sea, con calma. Vamos con calma. Yo dije 15. También, también. Si tú bateas 100 en grandes ligas, te bajan pa' menores. 100. Y ahí está bateando un 0-15. Hombre, probao. Va a ser un tipo probao. Porque dice 15. Exacto. Son mil, mil 15. Son mil números. Son mil números. Porque no todas van a sonar. No, no. Es que no estamos diciendo que digas todas. Es que diga un número y dijiste 15. 15 de mil. Y nosotros entendemos que es bajito. Que es bajito. Estas números bajitos. Robert. Bueno, de mil, de mil canciones. Estamos hablando de 18 géneros musicales diferentes. Ya, ¿te acordaste? Ahora. Yo me acordé original. Bueno, pero tú no la contestaste. ¿Ya le contestaste? Cuando preguntaba, hombre. Sí, yo entiendo que más de 100 canciones pueden ser palos en diferentes géneros musicales. Sí, porque si tú te vas a llevar mil canciones, son 100 hipis, 100 discos. Él está haciendo 100 discos. A 10 canciones por 10. Yo vi que Tito Puente hizo, ¿cuántos timas fue que hizo Tito Puente? ¿Cuántos discos? O sea, que guay va a ser lo que hizo Tito Puente. En menos tiempo. 50 días. Más tienes que apuntar lo que él ya había hecho. Tito Puente, ahí viene. ¿Cuánto tú querés venir entonces al número? Yo le diría un 100. Vamos a dejarle el 10%. Sí, el 10%. Se supone que en NBA tú tienes que ativar 35 de campo para hacer NBA. 35, es duro, 350 temas. Pero como es música, vamos a ponerle un 10, ¿sabes? Sí, ese es el número que llevo pensando hace rato. Claro, debe estar en las 100 canciones, temas duros, duros, las otras 900, temas buenos. Que tú digas, me gusta, pero tipo down, tipo eso, pueden ser 100 canciones. Que como quieras, sí, un montón. ¿Tú dijiste que eran cuántas? Sí, 100. ¿Tú dijiste 15? ¿10, 15? Está bien. ¿Y me paró la banda? Un disco nada más. De 1000, un disco. Puede ser. Un disco nada más va a pegar. No, un disco no. Acuérdate que... No, en el sentido, ponemos, ¿verdad? Como que... A sacar. 10 temas y 5 del otro disco. Sí. Es que ese es el problema. No, no, está bien. Las canciones de un disco pegan. Pega una, pegan dos. ¿Cuántos discos por ahí no tienen 23 canciones y pega una? Pero al ser NFT, que NFT es como que las 1000 canciones, sí, que yo las voy a poner, las voy a enseñar las 1000, yo las puedo comprar, yo las puedo tener, a ver, voy a sacar 10 de White de aquí. Los temas se venderán igual al mismo precio o tú tendrás la visión de decir, ya esto es todo bien caro, que te lo voy a aprender. ¿Entiendes? No, ya, ya. Y la compra, compra 10 canciones en 3 millones de pesos. Puede pasar. Tú puedes, tú puedes, saca de las canciones que tú has hecho, sácate 5 canciones, tú vas a ver el valor que tiene cada uno de acuerdo a... Yo creo que no he escrito, yo creo que no he escrito 1000 canciones. No, no, pero 5, ponte 5. No, él dice el valor de, que si tú digas, tengo estas 5 canciones, ¿cuánto es el valor? Eso es lo que él quiere que tú... Ah, no, porque tú vas a ver lo que te va a aparcar, lo que va a dar, lo que vale sentimentalmente. Exactamente. Lo que pasa es que en el caso de NFT, aunque tú tengas un precio que tú digas, hermano, esta canción cuesta tanto. Otro le pone el precio, le mete 100 mil pesos. Lo que pasa es que... Sí, claro. Antes de este podcast hay que poner a alguien hablando de NFT. Esto, 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 esto. Para orientar, para que sepan qué se está haciendo. Antes de esto, para orientar. Porque muchos no saben de NFT. Uno va a pensar que me me he, mira, se me cayó el trago encima. Lo van a pensar que me me he. Lo van a pensar, pero fue el trago encima. No, lo que pasa es que el mundo de NFT es bien grande, ¿verdad? Y hay gente que está descubriendo esto, los metaversos. Es otra cosa porque es lo que le llaman un... Un NFT es como lo que le llaman un contrato digital. Como un... Y pues el que adquiere, ¿verdad? Entrando a este mundo, los NFT, al comprarlo, es como... Como que White sacó el tema y tú compraste ese NFT. Pues yo soy socio de White. Así es como... Más o menos como lo ven lo del metaverso y como... Esa vuelta. Es bien interesante porque realmente... El blockchain y esa cuestión. El blockchain, exactamente. Es como que... El proyecto es... Por eso yo siempre lo dije desde el... Desde que hicimos el otro video y desde que me lo presentaron. Es bien ambicioso por eso mismo. Porque va a lo que es la música tradicional, a lo que es el mercado, mezclado con lo que está entrando. Como dije, el mundo este de... Que empezamos a hablar ahora del NFT, que es infinito. El NFT es infinito. Y tener un tema de White... O sea, uno nada más es bien difícil. El hombre no te va a dar un tema de... No. Tú vas a tener ahí mil temas para meterte. Así que tú eres el primero en meterte. ¡Escucha la verdad! ¡Déme la que hizo los mil! Y escoger, ¿entiendes? Y hacer hasta un disco de White... ¿Sabes? Tienes que pagarle un de esto... Pero... Tienes la oportunidad. Te la puso ahí. Logra esta gesta. Yo supongo que esto puede hacerlo como algo ya cotidiano, este... Anual o... Sí. Cada cierto tiempo hacerlo ya algo... Sí, tú lo que dices es que no se quede solamente en este proyecto de las mil canciones. Ver cómo White lo ve luego... Está interesante, ¿verdad? Exactamente. No dejarlo ahí. Esto es lo que tú dices. Exacto. No, esto está viniendo a la puerta a otros compositores. Sí. A que yo me encabrone y la haga de dos mil en cien días. Cabrón. Venga, viene aborrecido. Espérate, ¿cómo qué? White quito cuántas mil. Espérate. Yo hago una mansión, me toco a Free Time Man, niña. Sin descojón, cabrón. Una chinga era... Van a salir hijos, enfermedades... 25 con COVID. No sabemos si las canciones van a salir, pero por lo menos un revolú, orgía. Eso sí va a pasar. Par de hijos, par de... Sí. Par de peleas. Un mentín, un mentín cabrón. Par con COVID. Ay, ay, ay. Eso va a pasar, eso puede pasar. Está duro. Recapitulando, el próximo sábado, vamos a traer también lo que va a estar pasando. La semana que viene, ¿dónde estamos? Aquí mismo también. Acá. Y ahí, la semana que viene, partimos para Santa Carolina y por ahí para Nueva York. Así que usted pendiente a este espacio. Este maratón. De tema. Sí, porque ahora mismo nosotros también estamos dentro de la vuelta del reto, porque estamos aquí, después tenemos que virar a Puerto Rico, volverlo otra vez para aquí. Y estamos en ese reto y por eso se llama The Beyond Tour, porque realmente es un tour. O sea, no es que solamente nos quedamos aquí y ya se acabó. O sea, tenemos que movernos como se está moviendo guay por diferentes lugares. Yo voy a dar mi número de que guay va a terminar los temas. 400. ¿No llega a la mitad? 4 y medio. Yo voy a dar mi número. 4 y medio. Para mí. Tú. Para mí 4 y medio. Es mucho paciente. Es como mis 15, pero te vas a hacer mal. No. No. No, no. Es como mis 15, pero... Ya, ya. Es tu número. Es tu número. Hay que repetarte a ver. Ya, ya lo te sacó. Sí, sí me sacó. Me sumó. Ya. Me sumó. Me sumó. Es parte. Es parte. ¿Tú qué es lo que tienes que ver? Mira, yo, 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 yo entiendo que puede ser sus 800 temas. Su 800 temas. No cumple conmigo. No, no. Es que es complicado. Coyo. Yo viéndolo yo como... ¿Cómo te digo? Coyo, yank, yo estoy... Tú no has visto a todo. Edith, tú no has visto a todo. Coyo. Por eso dije que he visto cosas en el negocio desde el principio. Cosas que se están haciendo ahora en el negocio actual. Es un reto grande. Pero he visto cosas que... ¿Cómo digo esto? No es que... No creía, pero... No sé. Cosas que pasaron en el mercado. Mira, Coyo. Esto... Desde esto mismo. Hemos tenido conversaciones con gente a través de los años. De que decíamos eso mismo. Nos venían como unos locos. Decíamos, no sé, el reggaetón. Ah, él no se puede. No, el reggaetón no se puede. Sí, él no se puede. Desde el principio, ¿no? Vamos a ver una emisora de reggaetón. Coyo, tú eres una loquera. Te vas a escrachar. Voy usándome primero de ejemplo. Igual otros artistas. Para la visión. Fuera de Puerto Rico y uno que otro país cerca, Coyo. Esto no va a llegar más allá. O sea, no te creas que esto va a ser mundial del reggaetón. Y hemos visto que la música, los artistas, hermano, han hecho quedar mal a todo el que nos puso y nos dijo que él no se puede. Él no se puede. No, un choliseo. ¿Me acuerdos? Me dijo, ¿dónde tú estabas? El choli. ¿Usted cree que te van a dar el choli, Coyo? El primer choli de reggaetón. Eso fue año 2004. 2004. Me dijeron, no te lo van a dar, Coyo. Te van a meter a los artistas de reggaetón. ¿Cuáles son los años de inauguración? Sí, 2004. Primer evento. Y yo dije, pues lo voy a hacer, porque es que, ¿cómo vamos a entrar a un choliseo? Luego fue Yankee, por ahí siguieron varios artistas. Pues yo creo con este reto, como pasó con el No se puede y que muchos artistas han hecho mil cosas, ¿no? Que me acuerdo, cuando empezó la era digital, le dijeron, ha hecho, no, ha hecho, ojalá. Los artistas, es que nunca van a llegar, me acuerdo, en una conversación a los artistas americanos, porque de hecho jamás va a ser un artista un billón de reproducciones. ¡Imposible! Esa conversación pasó. Hay temas, ¿con cuánto? Con uno, con dos, con tres. ¿Cuánto está en nuestra vez? El carajo chino ese. Sí, que le jodió a Don Omar, al danzocuduro, y le metió el bicho hasta... ¡Está en el saco! ¡Eve, cabrón, arranca para el carajo! Pero está bien, está bien, vamos a hablar de eso. By the way, él es coreano. Bueno, él fue prácticamente de los primeros que pegó el K-pop. Pero él, acuérdate que cuando Don Omar saca danzocuduro, que fue de los primeros temas, que hizo 500 millones, que todavía estaba todo el mundo como entrando... No, no, por eso, pero que en aquel entonces estaba como en 500. Don estaba ahí y en YouTube, en la música en español, todavía no había entrado, obvio, por eso viene este tipo de K-pop y arrasa. Pero ahí es que sigue la comunidad a buscar reggaetón. Uno de esos temas, Tierra Son Veni, fue el danzocuduro. Fue uno de los primeros que la gente... Con un video de mil pesos, con un video de mil pesos. Con un video de mil pesos en una lancha que no era ni un yate, pero una lancha. ¿Me entiendes? El danzocuduro fue uno de los highlights. Sí, bailando, un sacuduro de Don. La de Fajardo de los Pescadores, te llamas de las cruajas a Palomino, que fue el cuarto de mil, una lancha de esas. Pero, pero... No, y el tipo, el de K-pop, haciendo una rutina de baile, pero película. Sí, sí. Pero sí, el reto es ambicioso. Yo creo que lo va a hacer. Igual sea un tipo organizado. No, no, ahora piensa en Cribere, Mamón, Coyote. Ahora mismo en los cómics... ¡Woohoo! En el chat, del ahí. Eso entendió, Coyote. Pero, no, sí, sí, porque es que... Esta palabra, esta palabra que usó Veni me gustó mucho. ¿Cómo es el no se puede? Es que le hemos oído tanto desde el inicio de la música urbana. No se puede, Coyote, una emisora. No se puede, evento. Estos tipos no van a viajar más allá de dos o tres países. No se puede, no se puede, no se puede. Pues yo creo que sí. Sí, la realidad es que es complicado. Sí, es difícil. Está bien difícil. Yo creo que lo va a cumplir. Yo estoy seguro... ¿Mil? Sí. ¿Y por qué dijiste 15 nada más? No, no. ¿Qué ha pegado? No, pegar a niveles como temas legendarios. Bill Boyle, chartear. Ok. Va a hacerlo. Va a hacerlo. Lo va a lograr. Si dijiste que iba a llamar, ya le pegó ganga. No, para que sepan, no, para que sepan un dato. Estamos hablando de artista, papi. Es que a usted le gusta, a usted le gusta. Le gusta jugar. No, voy a broma. Yo entiendo que lo va a lograr y lo va a hacer. Va a ser difícil, pero estamos ante una persona que no compone como componen los demás. Estamos hablando de una persona que tiene una virtud y un talento especial para componer. Bueno, eso es verdad. Vamos, ¿verdad? Hasta ahí te muevo de acuerdo. Sí, hasta ahí te muevo de acuerdo. Tú, hermano, a mí yo le encuentro increíble. Que te pongas un beat o te pongas una pistita, un ritmo y tú... O hasta sin ritmo. Hasta sin ritmo. Elabores una canción. ¡Pah! Eso está jodón. O sea, yo lo conozco a la década. Y ahora te pregunto, Waze que viene desde los tiempos de Lunderground, que escribió hasta el sol de hoy a los 13 años. Y ha escrito un montón de éxitos. Waze, ¿estará listo para cómo está corriendo la música hoy, la generación de hoy en día? Bueno, eso es una cosa que él ahora, honestamente, tiene que probar. Sí, vamos. Tiene que probar de que un tema, de muchos de esos temas, lo cache un chamaquito de la nueva. Real. Ahí. Eso es uno de los retos. ¿Tú nunca pensaste que iba a ganar el rating al Bayú en su pick? Estuve por la tarde, en el mismo mes ahora. Eso... ¿Entiendes? Sí. ¿Tú nunca pensaste que iba a ser el primero de las radio a influencer para las redes? ¿Nunca pensaste que el género tú era como hasta ahora, tú siendo la versión, la primera versión? ¿O todo el mundo te decía que cuando el dragón sale, nos bajó el dedo? Sí, sí. ¿Tú pensaste que ahí no salía? ¿De verdad no salía? No, no, de verdad. Sí, honestamente, si el gobierno nos sigue trancando, liquidado. Liquidado. Estamos con el Amtta Música de Reggaeton. Pues está de esperanza, está de esperanza aquí. No, lo que pasa es que, para los amigos que no sepan, que nos ven en otra parte del mundo, en Puerto Rico, a los años 2000, bajito, 90 y pico. Sí, 90 y pico. Sí. Ya, el gobierno, la dictadura, trancó lo que era la difusión de la música de reggaeton. Bueno, lo intentaron. Oye, fue una hipocresía, porque después la usaban en los jingles de campaña. ¿Verdad? Claro. No, fue una hipocresía y además fue, gana la música urbana porque es ilegal. Nosotros no regimos también por las leyes federales y tú no puedes censurar una música porque no te guste. Inclusive, es bien parecido a los casos que han habido, que ocurrieron en Estados Unidos, por ejemplo, con N.W.A. y varios artistas de hip hop, hasta Too Light Crew, en un momento. Pues pasó bastante similar donde la policía, que no tenía, digo, por instrucciones, ¿verdad? Del gobierno, ahí sí tuvo situación, sí, ahí sí tuvo situación. ¿Qué, qué, 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 cómo es? ¿Cup Killer? ¿Cup Killer? ¿Cup Killer, sí, sí. Y cuando hizo también Colors, él hizo el tema. Y varias canciones y artistas, pues el reggaetón tuvo ese momento que ganó en la corte. Porque es que, ¿cómo tú le vas a quitar como si eso fuera droga, quitarle un cassette o un CD que yo estoy oyendo, que es mío, lo que sí tú puedes... Ni voy a lo que fue a Correa, soy a puño. Se le quitó para parar el género. Y escribirle a artistas de hoy que están bien pegados con un Bad Bunny, un Rosalía, un Anuel, un Mike Towers. Eso yo digo que... Bueno, a mí no me preocupa eso, eso es tan cool. Vamos a hablar de los chamaquitos nuevos. Vamos a hablar de los nuevos, los Alejo, los Amarion, este, los Chanel. Abusador, ¿me entiendes? Tú no más iba a ser un Fifla. Tú no más que tú me vas a decir algún Fifla. ¿Me entiendes? Tú no soy chamaco. Tú no más, puño, que es un Fifla. ¡Abuse! No, no, abuse. Pero es verdad, es verdad. Sí, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Señores, vamos a despedir esto hasta la semana que viene. De otra, vamos. Vamos a seguir evaluando todo este proceso del Beyond Tour, el Coyote, el show. La semana que viene, rapidito, vamos a sacar esta mesa. Esta mesa ya no va a estar. Esta área, vamos a poner como... Vamos a romperlo. Yo creo que es verdad. Tú te tiraste un pastel y no te habías visto el trago. Tú te imaginas que... ¡Ah, Chomeny, la bestia! Estamos activos. Tú te imaginas que la semana que viene, como nos van a sacar de aquí, estemos desde un parking. Aquí mismo en la Florida, pero es un parking. Bueno, gente, aquí estamos en un parking. Nos podemos grabar desde el location, desde la casa, desde la mansión. El sábado que viene, vamos a decirle a Guay, que de las canciones que ella ha creado, que nos ponga... Sí, alguienito. Sí, sí. Vamos a hacer algo mejor. Vamos a meternos con él en el estudio a ver cómo él... Monta. Monta una canción. ¡Uh! Para que usted sea testigo y vea cómo elabora desde dónde la génesis de esa canción y de esa producción. Porque no solamente es escribir la canción. Es producirla, ponerle música, ponerle el beat, masterizarla y toda la vuelta. O sea, que no solamente es escribirla. Ah, bueno, pues voy a bajar las mil. Creo que voy ahora para... Me puse a pensar. O por lo menos, ese día que vaya a vender las 20 canciones... 8 mil. Documental que escribió 20 canciones en un día. Esta está buena también. Esta está buena también. Documental los 20 en un día. A ustedes creen los muchachos, a los amigos, para que vean todo el proceso de la casa y la construcción. Instagram. Por Instagram. Oye. Oye, de golpe. Oye, de golpe. Ustedes ven todo lo que está pasando acá en Beyond Tour. Coyote, ven y ven. Papi, gracias por estar a ti con ustedes. Gracias. Ali, Warrington. Un abrazo. Hasta la próxima. Esto es Beyond Tour. ¡Beyond Tour! ¡Beyond Tour! ¡Beyond Tour!